Llegaron a tiempo para ver lo que trabajaremos el día de hoy. La última vez que estuvimos trabajando esta área, aprendimos sobre los cubos, las pirámides y los prismas, que fue lo último que revisamos. En sus apuntes deberían tener algo de información sobre este tema. En el programa del día de hoy vamos a continuar con este aprendizaje, y agregaremos un nuevo elemento, el cilindro. Y todo nuestro trabajo lo haremos con materiales reutilizados, de tal manera que ayudamos a la conservación del ambiente mientras aprendemos juntos. Recuerden que estos materiales, que también hemos llamado residuos sólidos en otros episodios, pueden ser restos de alimentos, papel, botellas o lata, entre otro montón de cosas. Lo que hacemos al reutilizarlas de maneras creativas es aprovecharlos, dándoles un segundo uso, gestionándolos de manera adecuada. Así que, como pueden ver, todo lo que está aquí en el escritorio son envases o productos de uso común, que el profesor me pidió antes de empezar el programa. Así es, Yanira. Qué bueno que hayas conseguido todas las cosas. ¡Profesor! ¡No nos asustes así! ¡Oh! Perdón, Yanira. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes, chicas y chicos? Espero que muy bien. Yo me siento genial, profesor. Me parece que ya tenemos todo listo para la sesión de hoy. Chicas y chicos, no se olviden de tener cerca un cuaderno de apuntes y un lápiz o lapicero en la mano. También recuerden lavarse muy bien las manos y tener un espacio ordenado y desinfectado para trabajar. Efectivamente. Empecemos presentando la experiencia de aprendizaje que vamos a cumplir en estas dos semanas, que es gestionamos residuos sólidos. Así es. Y el propósito de este programa es interpretar y representar las propiedades del cilindro y prisma en objetos reutilizados. Exactamente. ¿Qué tal si, para ir empezando, realizamos los criterios de evaluación para este bloque de programas? ¡Buena idea! ¡Vamos! Bien. Primero, recordemos que la competencia que vamos a desarrollar es Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Para ver el progreso de tus aprendizajes, utilizarás la ficha de auto-evaluación. Sí. Y el primer criterio que vamos a revisar es Relacioné las propiedades, elementos básicos, caras, vértices, bases, aristas, alturas, de prismas y cilindros en materiales reutilizados. Correcto. Este criterio se hace anotar cuando algún estudiante describe una o más propiedades o elementos del prisma o cilindro, haciendo uso de envases reutilizados. Mmm... Entonces, por ejemplo, si dijera, Recuerdo que los prismas podían ser rectos u oblicuos dependiendo del ángulo que formen las caras laterales con la cara base, ¿qué debería marcar? Esa sería una descripción correcta de una propiedad. Así que marcarías lo hice completamente. Genial. El segundo criterio dice, Representé con dibujos y materiales reutilizados las relaciones entre elementos, caras, vértices, bases, aristas, altura, área y volumen, del prisma y cilindro al descomponerlos en el plano. ¿Me puede dar un ejemplo de esto, profesor? Por supuesto. Algunos envases en forma de prisma que vamos a ver en este programa se pueden desdoblar, lo que te permite ver sus caras separadas en un plano. Por ejemplo, las cajas de cartón cumplen con lo que acabo de decir. ¿Cómo se vería una caja desdoblada, Yanira? ¿Cómo representarías algo así en un plano? Si logras hacer una representación de esta clase, habrás logrado este criterio. ¿Entendido? Sí, entiendo. ¿Cuál es el tercer criterio? Dice, Utilicé material concreto y dibujos en la resolución de situaciones reales, aplicando las propiedades básicas de prismas y cilindros, caras, vértices, bases, aristas, altura, área y volumen. Esto se observa cuando se hace uso de dibujos, trazos o construcciones geométricas, y proyecciones de líneas en las representaciones de prismas y cilindros al resolver situaciones reales. Si lo logramos, marcaremos, lo hice completamente. Yanira, ¿puedes leer el último criterio? Claro, aquí dice, Justifique la solución de situaciones reales, aplicando las propiedades básicas de prismas y cilindros, caras, vértices, bases, aristas, altura, área y volumen. ¿Eso está asociado al último criterio que leímos, profesor? Exactamente. Al resolver las situaciones que se nos presenten, se buscará dar una explicación justificada del procedimiento que se siguió, dando cuenta de las estrategias utilizadas y verificando la respuesta. En efecto. Chicas y chicos, no se olviden de que si no logran hacerlo completamente, lo que corresponde es marcar, lo hice parcialmente. Creo que nadie debería dejar de hacerlo, por lo que la tercera opción es, lo intenté, para mostrarle a tu profesor que tuviste la intención de lograrlo. Estoy segura de que recibirás una retroalimentación oportuna y adecuada para que puedas mejorar tu aprendizaje. No podrías haberlo dicho mejor, Yanira. También recordemos que en todos los retos o situaciones, podemos autoevaluarnos, lo que nos evidenciará nuestro avance, logros o dificultades en el proceso. ¿Ya podemos empezar con el primer caso, profesor? Sí, vamos a presentar el primer caso. Muy bien, aquí están los residuos sólidos que me pidió. Tuve que pedir un par de ellos a una vecina en una bodega, pero lo logré. Qué bien, Yanira. Al usar un residuo sólido, contribuimos a la reducción de la contaminación de nuestro ambiente. Solamente Lima hace más de 7400 toneladas de basura diariamente. Así que reutilizar parte de estos desechos para otros usos es una forma de contribuir con el medio ambiente. De eso se trata reutilizar entonces, de impedir que algo se vuelva basura. Exactamente, de darles más vida útil. Así, por ejemplo, estos envases que me muestras tienen una propiedad en común. ¿Sabes cuál es? Creo. A ver, todos tienen vértices, sus caras son polígonos planos, las aristas hacen ángulos rectos con la base inferior. ¡Ah, ya sé! Todos son prismas rectos. Efectivamente. Veamos cómo serían los diseños de los prismas rectos que vemos. Empezaremos con la caja de chocolates hexagonales. ¿Dónde conseguiste esto, Yanira? Me lo dieron por mi cumpleaños, profesor. Me gustó bastante la caja, así que decidí guardarla. Dentro venían algunos chocolatitos, también en forma hexagonal. Ya veo. Bueno, veamos cómo sería el diseño de esta cajita de base hexagonal. ¿Te parece? De acuerdo. Bien. Si dibujamos las aristas de la caja y las extraemos, tendríamos algo así. Como puedes ver, se trata de un prisma recto porque las aristas laterales forman un ángulo de 90 grados con la base hexagonal. Lo veo. También veo que las dos bases del prisma son paralelas. Es decir, que los planos que las contienen no se intersecan. Como tiene seis lados, se llama hexágono. También es un hexágono regular, ya que sus seis lados tienen la misma medida o longitud. El otro elemento del prisma es su altura. Esta es la línea perpendicular a las bases que une cualquier punto de ellas con otro punto de la otra base. Por ejemplo, podríamos dibujar esta línea verde que une un punto de la base inferior con otro punto de la base superior, formando, en ambos casos, ángulos de 90 grados con cada una de ellas. Muy interesante, profesor. Veo que mi caja de chocolates tiene un montón de propiedades de los prismas. Y aún hay más, Yanira. Veo que entre las cosas que trajiste hay una caja de leche. Sí. Justamente nos las terminamos en casa esta mañana. Un momento antes de que me llamara para mencionarme que debía traer cosas para este programa. ¡Estupendo! Lo que vamos a ver es que los prismas, como la caja que tienes ahí, también cumplen con una serie de propiedades bastante interesantes. ¿Te gustaría saber cuáles son, Yanira? Me encantaría, profesor. Pero siento que nos estamos olvidando un poco de las chicas y los chicos en sus casas. No tuvimos tiempo para pedirles que también consigan objetos como usted ha podido pedirme. Eso es cierto, Yanira. Ya sé. ¿Qué te parece si en todo caso vamos a una pequeña pausa y le damos a las chicas y chicos la oportunidad de poder buscar un prisma para que cuando regresemos podamos ver todas esas propiedades juntos? Eso sería grandioso, profesor. ¡Excelente idea! Chicas y chicos, ¿ya escucharon? Pueden usar este tiempo que estaremos en pausa para buscar una caja. Puede ser de leche u otro producto. Si es que de casualidad tienen una parecida en casa. También aprovechen en buscar una regla para poder dibujar y medir algunos diseños de los envases que iremos presentando. ¡No se vayan! No sabes cómo darle el cambio a la seño de la bodega. Mundo Matemático es para ti. Te presenta Mi hermana y sus libros y Mundo Matemático. Sábados once y media de la mañana por TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa. Espero que hayan encontrado una caja de leche o algo similar y sus reglas. Si no pudieron, no hay problema. Observen lo que haremos y luego lo replican cuando consigan los materiales. Así es. Antes de la pausa, nos quedamos viendo y repasando algunas propiedades de los prismas rectos usando la caja de chocolates de Yanira como un ejemplo. Ahora veremos otro envase. Yanira, ¿podrías por favor señalar las aristas de esta caja? Claro. Sabiendo que se tratan de los bordes o uniones entre las caras serían estas de aquí. Bien hecho, Yanira. ¿Qué otra cosa recuerdas de estos prismas? Bueno, hay seis caras. Cada base también es una cara sumada a cuatro laterales. También hay doce aristas en total. Cuatro arriba, otras en las caras laterales y finalmente cuatro más al fondo en la base. Efectivamente. Continúa, por favor. Bien. Había ocho vértices que son los puntos donde se intersecan las aristas. Cuatro en cada base. También puedo decir que las caras en este prisma son rectángulos. Me lleva la atención que las caras opuestas son iguales. Es decir, que tienen la misma medida. Correcto. La base inferior es igual a la base superior. Y hablando de las bases, también me acuerdo de que los rectángulos tienen cuatro ángulos rectos por dentro y los lados opuestos tienen la misma medida. Eso lo indicamos haciendo marcas iguales en dichos lados. Excelente, Yanira. Mencionaste todas las propiedades básicas. ¡Qué bien! Aunque ahora que lo menciona me estoy dando cuenta de algo. Esta caja es un prisma rectangular. Así es. ¿Y qué es un prisma? Me acuerdo más o menos, profesor. Déjeme buscarlo en mis apuntes de los programas anteriores. A ver... Aquí está. Los prismas son figuras geométricas tridimensionales cuyas bases son paralelas entre sí y tienen la misma forma y medidas. Podrías comprobar eso con tu caja y la regla. ¿Quieres intentarlo? Veamos. Parece que el lado mayor de esta base mide 9 centímetros y la menor mide 6. Si paso la regla a este otro lado mide 9 centímetros y 6 centímetros también. ¡Comprobado! ¡Fantástico! Esa ha sido una buena descripción de la caja de leche con forma de prisma, Yanira. Gracias, profesor. Tengo una pregunta. ¿Puedo llamarlo prisma rectangular? ¿Es correcto decir eso? Pero por supuesto, Yanira. Vamos a revisar algunos materiales reutilizados con formas de prisma recto. Lo primero que ves es un prisma triangular. Lo llamamos así porque su base es un triángulo. El segundo es un prisma cuadrangular. Ya que hablamos de un cuadrilátero. Sí. El tercero ¿cómo se llamaría entonces? Considerando que la base es un pentágono. ¿Prisma pentagonal? Correcto. Ese sería el nombre indicado. Ahora, existe una confusión frecuente entre las chicas y chicos frente a dos términos distintos. Hexágono y hexahedro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambos Yanira? Sí, lo sé, profesor. Me acuerdo de haberlo aprendido con los conceptos geométricos de los programas anteriores. Hasta donde tengo entendido, la diferencia está en la parte final de cada palabra. Hexa significa seis directamente. En el caso de un hexágono, bono significa ángulo. Así que hablamos de un polígono de seis lados y seis ángulos. Por otro lado, en hexahedro, hedro significa cara. Por eso, hablamos de un sólido que tiene seis caras. Un buen ejemplo de hexahedro sería la caja de leche que usamos hace un rato. Aunque los hexahedros podrían ser como estos tres modelos que se muestran aquí. Uno de ellos con caras triangulares. Otro hexahedro podría ser un cubo cualquiera. Y la caja de leche que estamos presentando. No podías haberlo dicho mejor, Yanira. Buen trabajo. Hay que destacar una cosita de todas maneras. No todos los hexahedros son prismas. Los son únicamente si tienen dos bases paralelas entre sí. Una prueba de ello es el hexahedro triangular que mostraste. Ahora veamos otro caso. ¿Está bien? De acuerdo. En esta imagen puedes ver la representación de algunos envases de productos básicos. Todos estos tienen otra propiedad geométrica en común. ¿Cuál es? Creo que todos son cilindros, ¿verdad? Tienen dos bases circulares. Una superior y una inferior. Asimismo, los cilindros tienen una cara lateral. ¡Ah! Y también hacen ángulos de 90 grados con las bases. Exactamente. A manera de ejemplo, veamos los diseños de dos de estos cilindros rectos. ¿Cuáles quieres usar? Empecemos con la lata de atún, profesor. Muy bien. El procedimiento sería algo así. Si dibujamos los bordes como vemos en la imagen y lo extraemos, obtendríamos algo así. Es un cilindro recto ya que la altura forma un ángulo de 90 grados con las bases circulares. Asimismo, podemos apreciar que las dos bases del cilindro son paralelas de manera similar que los prismas. Esto significa que son planos que no se intersecan. Las bases de dos cilindros también tienen el mismo radio y como sabemos, el radio es la distancia entre el centro del círculo hasta la circunferencia. Este cilindro también tiene una altura. exacto. Esta sería la línea perpendicular a las bases que une cualquier otro punto de ellas con otro punto de la otra base. Puede ser como esta línea verde que vemos en pantalla. La altura particular de este cilindro es de 4 centímetros y además podemos medir que el diámetro de la base del cilindro es de 8,5 centímetros. Luego, como el radio es simplemente la mitad del diámetro, podríamos decir que el radio de este círculo sería de 4,25 centímetros como vemos en la imagen. ¡Qué interesante! ¿Quién diría que una lata de atún me ayudaría para estudiar las propiedades de un cilindro? Llama la atención, ¿no crees? También podemos calcular las áreas laterales y el total del cilindro junto a su volumen. Chicas y chicos, no se olviden que para calcular el área de un cilindro como el de esta lata de leche debemos recordar algunas fórmulas que vimos la última vez como esta que tengo en mis apuntes. El área de un círculo es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado y pi es 3,14. La otra fórmula es la de la longitud de la circunferencia que sería 2 por pi multiplicado por el radio de esa circunferencia. Es bueno que tengas todas las fórmulas en tus apuntes. Ahora podemos empezar a calcular el área total de este cilindro. Veamos. El área total del cilindro sería igual al área de las bases sumado al área lateral. Como podemos ver ambas bases son círculos así que podemos representar eso como pi por radio al cuadrado por 2. Le sumamos el área lateral del cilindro que sería un rectángulo. ¿Rectángulo? ¿En serio? Sí. Míralo de esta manera. La etiqueta que cubre todo el área lateral de la lata de leche es un papel que está pegado. Si lo retiramos y lo extendemos podemos ver que se trata de un rectángulo. En este caso mide aproximadamente 23 centímetros de longitud de circunferencia y 10,2 centímetros de altura. No lo había considerado, profesor. Veamos cómo quedaría esta fórmula. Si reemplazamos los valores directamente 2 por 3,14 por 3,6 al cuadrado más 2 por pi cuyo valor es 3,14 por 3,6 que sería el radio de la base por 10,2 que sería la altura del cilindro. Si hacemos todas las operaciones correspondientes nos quedaría como área total 311,99 centímetros cuadrados. Ya me lo profesor. De hecho me recuerda mucho al cálculo del área de un prisma que es la suma del área de las bases y el área de las caras laterales. La única diferencia es que el área lateral de los cilindros es un rectángulo. Efectivamente Yanira. Gran observación. Ambas fórmulas son prácticamente lo mismo excepto por el detalle que acabas de comentar. El siguiente caso que vamos a ver te va a sorprender aún más. ¿Quieres verlo? ¿Con una presentación así? Claro que sí profesor. De acuerdo. Tenemos el mismo diseño de cilindro que vimos en de la lata de leche. Como ya vimos entonces su altura es 10,2 centímetros y el radio es 3,6. Suponiendo que nos interesa saber cuánto contenido puede almacenar esta lata vamos a hallar el volumen de este cilindro. ¿Cómo haríamos eso profesor? Vamos a calcularlo. El volumen de un cilindro es el producto del área de la base por la altura. Si lo escribimos como una ecuación sería algo así. Volumen del cilindro es igual al área de la base multiplicado por la altura. Entonces el volumen podría ser escrito como pi por radio elevado al cuadrado y multiplicado por la altura. Y si recordamos que pi es 3,14 y reemplazamos los valores la fórmula sería 3,14 multiplicado por 3,6 al cuadrado y multiplicado por 10,2. Efectivamente efectuando las operaciones correspondientes obtendríamos finalmente que el volumen es de 415,08 centímetros cúbicos. Vaya profesor hemos aprendido un montón el día de hoy. Con esto terminamos por hoy. Gracias pero antes de que se vaya tenemos una pregunta. Vamos a ver de qué se trata entonces. Bien esta pregunta viene de parte de Jesús desde Cajamarca. Hola tengo aquí la caja de un artefacto que compramos hace un tiempo y la estoy reutilizando tomando las medidas de largo, ancho y altura como está en la imagen que les estoy compartiendo. He colocado esta caja en tres posiciones distintas. La pregunta es ¿el área total del prisma y el volumen serán iguales en las tres posiciones? Esa es una excelente pregunta Jesús y felicidades por hacerla con materiales reutilizables como los que hemos usado en el programa de hoy. En principio ya que solo has cambiado las posiciones de la caja las áreas y volúmenes deberían ser las mismas en cualquiera de los tres casos debido a que no se están modificando las medidas de las aristas o caras del prisma mostrado. Esa es una explicación bastante curiosa profesor. Ha sido bastante útil para reforzar lo que hemos aprendido hasta ahora de prisma. Tengo que agradecérselo a ustedes. Preguntas como estas son de mega ayuda para dejar en claro ciertos conceptos. Ya me tengo que ir así que les doy las gracias por estar atentos a la sesión de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto profesor. Bueno chicas y chicos hemos llegado al final del programa de hoy. No se olviden de juntar algunos envases con forma de prisma o cilindro para los próximos programas que seguiremos estudiando algunas de las propiedades que estos tienen. De paso que ayudan a separar la basura de los objetos reutilizables en sus casas. Vamos a ver el reto de hoy antes de terminar con el programa ¿sí? Jesús nos mostró una caja en diferentes posiciones hace un momento. El reto que cumplirán es comprobar las afirmaciones dichas por el profesor. La primera es que en cualquiera de las tres posiciones el área total va a ser siempre la misma. Y la segunda es que en cualquier posición el volumen también será el mismo.